Antes de ir con esto les quiero decir, si quieren verlo en pantalla completa y sin que aparezca yo hablando en el video sin reacción ni habladera Recuerden que en la descripción y en el comentario, fijaos, les estoy dejando el link de mi vlogger Y ahí van a poder ver el capítulo sin habladera, sin que esté yo y lo importante, así en pantalla completa Así que vayan ahí a verlo si lo quieren ver sin reacción Otra cosa, recuerden que no puedo mostrarlo en pantalla completa porque me lo bloquean por copyright Taparé y enfocaré solamente a la persona que hable Estaré de acá para allá, cruzándome cada rato porque es la única manera de quitarme el copyright Comencemos con esto, a ver que dice la madre Mamá, hijo de mi vida, no sabes, no sabes lo feliz y lo impresionada que estoy de verte nadar otra vez Y de darme cuenta que tu espíritu guerrero es tan grande que no dejaste de luchar para volver a nadar No sabía que se podía flotar sin usar los pies, de hecho no lo he intentado yo en el agua Ahora quedó este chabón, cuando me vaya a algún arroyo o algo o a la playa Les juro que voy a tratar de hacer así en la onda a ver si floto porque no sé O le pusieron alguna clase de short que flota o no sé, no entiendo Perdóname, perdóname, perdóname por no creer que fuera posible Yo sé que no era porque no creyeras en mí, sino porque no querías darme falsas esperanzas Pero el coach cree que puedo lograr mis metas Señora Olga, Jonás lo ha hecho muy bien estas semanas que ha venido a entrenar Él tiene madera, talento y sobre todo corazón para lograr lo que él se proponga Yo solamente lo estaba protegiendo para que nos hiciera ilusiones de cosas que no iban a ser posibles Pero claro Pero todo es posible en la vida, señora, con esfuerzo Ahí se abrazan, vamos a ver qué piensa el padre de todo esto, la hermana Y lo estoy haciendo Me asombra lo que has logrado, hijo De verdad que esos chicos nos han dado una gran lección a tu mamá y a mí Qué bueno que ya regresaste a entrenar, hermanito Por favor, déjenme seguir entrenando El coach Alberto dice que algún día pudo participar en las olimpiadas paralímpicas ¿Sí? Dijo que tiene muchas posibilidades si sigue entrenando duro Bueno, no sé, vamos ¿Cómo debe de estar el rival de este? Que estaba re alegre de que este no podía nadar Y ahora que volvió a eso Ahí lo quiero ver, lo quiero ver ahí Yo sabía En fin Déjame seguir entrenando Yo algún día quiero Me van a bloquear el video Me olvido de tapar, casi me lo bloquean Representar a mi país A México Claro que sí, chaparro Sí Te vamos a apoyar, ¿ok? Sí Porque tú nos has enseñado a luchar Y nosotros vamos a luchar junto a ti Para que te conviertas en un nadador profesional Y algún día representes a México en los paralímpicos ¡Sí! Vámonos a la escuela ahora Él ya volvió a nadar Pero vámonos a la escuela Porque el chabón este debe estar como loco Y acuérdense que le gusta esta Pero esta no quiere nada con él Esta le gusta el chabón que está en silla de ruedas ¡Marintia! ¿Qué quieres, Lorenzo? Hablar contigo ¿Qué quieres? Ya sé que el otro día me dijiste que me volé la boca Pues porque querías alejarte de mí Pero de verdad me gustas Y quisiera invitarte al cine No puedo Ay, no te vas a arrepentir ¿Qué podría andar con una persona asquerosa como tú? Que se burla y que se alegra De que una persona caiga de una azotea Quede, bueno, la manera que quedó el chabón el otro Para mí, una persona como tú O sea, ¿quién va a querer andar con alguien? Nadie Que me gustas Y quisiera que fueras mi novia No quiero Una cosa es que el tipo Quiera ser el mejor en natación Ahora alegrarte de la desgracia ajena Eso no seas Aunque muchas veces estos son muy pequeños Y hay cosas que no comprenden hasta edad Aunque yo no entiendo realmente Porque yo hasta de estas cosas Jamás en la vida me alegré Cuando era chico De la desgracia ajena De hecho, aunque fuera a la escuela Entendía que eso no se hacía Y se trata de educar a los hijos Y que este chabón Se alegre de lo que le pasó al otro De verdad, qué asco Eso A mí me gusta Jonás El inválido ese Él ni puede ir a la esquina No puede ir a la esquina Pero puede nadar Volvió a nadar Y qué falta de respeto Que le digas inválido Inválido Pero con tremendo corazón Y guerrero No como tú asqueroso Ojalá esté un Mirá, se lo va a dar el cachetazo Bien, que yo quería que se lo dieran De Jonás No te vuelves a burlar Y a mí no te me vuelves a acercar Lorenzo ¿Ven qué es lo mejor? Que será inválido Entre comillas y lo que sea Eso se recupera Movilidad Pero cuando alguien es malo Y tiene la alma negra Como lo tiene este Eso no se lo arregla nadie Malo sos, malo te quieras Malo te quedas Y sabes qué Nadie andaría con una basura Como tú Y sí Te huele en la boca A lavarte los dientes Patético Ojalá se chape Al de silla de ruedas A ver El peso Sí, por eso el entrenamiento Uy, pues a Marintia le gustas Tal y como eres ¿Qué dijiste? Que a Marintia le gustas A pesar de que el sangrón De Lorenzo la haya llegado ¿Dices que Lorenzo Se le declaró a Marintia? Sí, pero lo rechazó Le dijo que no le interesaba Que ella te quería a ti Yo lo escuché clarito No puedo creerlo ¿Cómo a Marintia le va a gustar Un chavo que no puede Ni podrá volver a caminar? Uy, cuate Si Marintia te quiere como sea ¿Te cae? Ella siempre está enamorada de ti ¿Dónde crees que esté? ¿Crees que ella ya ha salido? Acá no está todavía Así que vámonos Mejor dicho A la piscina Porque ahora se viene lo fuerte No entiendo ni qué haces aquí Eres un inválido Con sueños guajiros No voy a mostrar esto por política Y tú no voy a tolerar Tanta idiotez de este chabón Y aparte dice que lo sería Y no las puedo permitir En mi reacción No me hagas reír Yo siempre sigo mejor que tú Y no quiero dejarte en ridículos Pues yo estoy seguro De que te puedo volver a vencer Como le hice antes Me pegan un segundo Que voy a limpiar esto Ahora, ahora sí Ese venció no fue porque Me dio un calambre ¿Y ahora? Ni seré una competencia Porque eres un inválido No voy a tolerar más grosería En este canal Dios Va, va Este va obviamente Vamos a ver qué pasa para nadar No lo voy a reproducir Porque dice grosería Y yo no quiero tener más problemas Con YouTube Están alcanzando Conás Venga Conás Tú puedes Conás No te canses Eso es todo Venga Conás Ahí le ganó El inválido que decía Tonto Qué bueno hijo Que le hayas dado su merecido A ese niño Sí Porque pensó que podía Derrotarte Y no pudo No sabes lo orgullosa Que estoy de ti De cómo has avanzado En todo este tiempo En tus entrenamientos Sí Acá estos tienen algo que hablar A esta le gusta A ver Vamos a ver Lo que le va a decir Vámonos ahí Te felicito por el valor 10 años después Chabón ya está grande Vamos a ver Jonás Jonás va en la delantera Y gana en los 200 metros Dado libre Permíteme Permíteme Jack Acuérdense que pasaron 10 años Ya está grande Ya está grande A ver Va a salir Quiero ver Tres Una Dos Tres Mi amor Estoy tan orgullosa De ti Lo estuve desde El primer momento Y desde que decidiste Convertirte en nadador olímpico Ven acá Dale papá Dale Muchas felicidades Campeón Nos ha salido Una gran elección De fuerza Disciplina Tenacidad Que no hay que rendirnos Bien Bien chaparrón A la novia que diste A la hermana primero Hermanito Felicidades Los fallos de cómo saludarías Al público Sirvieron bastante Siempre supiste Que estarías En el medallero De las olimpiadas Eres mi ejemplo Y lo que más quiero Siempre Te amo Esta medalla También es suya Porque creyeron en mí Porque me apoyaron A mis amigos Oscar Todo lo que quisiera Pero sobre todo Gracias a ti Marintia Por aquella tarde Que nos escapamos Para ir a la alberca Gracias mi amor Le puso la medalla Y para siempre Y a usted ¡Suscríbete! 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 Les decimos Les decimos Sí Y Les tenemos otra noticia Pronto nos vamos a casar ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Me van a hacer llorar! ¡Basta! Ya estoy llorando Vean Estoy re marico Últimamente con los videos Llorar no es de marico no existen obstáculos para lograr todos los sueños que tenemos solo es necesario vernos a nosotros mismos con distintos ojos porque no hay límites somos nosotros mismos los que nos ponemos esos límites pero dentro de nosotros hay un corazón mucho más grande, un espíritu guerrero que nos empuja hacia adelante a lograr nuestras metas y que nos hace mirarnos con los ojos correctos con ojos de valentía hasta acá está la parte 2 suscríbanse, compartan el video, activen la campanita si lo quieren ver en pantalla completa sin que aparezca yo reaccionando y hablando recuerden que en el link que les dejo en la descripción en el comentario fijado los va a llevar al blog ahí pueden verlo en pantalla completa sin habladera, sin reacción lo ven sin mí si la parte 2 del capítulo reaccionando acá en YouTube ven que no dura 22 minutos o dura menos porque te avisa, me reclamó tuve que recortar parte del video para quitar el reclamo pero en fin, dejemos esto por acá vayan allá a mi blog a verlo completo sin habladeras ¡Gracias!